¡Hey parceros! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con el Tiz of Decay Donde les enseñaré, les mostraré así como están viendo ahora señores Si señores, como matar un Juvernal de manera muy, pero muy fácil Y así van a poder seguir estos trofeitos con sus amigos en cualquier grupo Simplemente presta mucha atención y sigue estos pasos Como primera recomendación, las armas que vamos a usar Señores, tenemos estas armas cuerpo a cuerpo que son las únicas tres en el juego Que son totalmente silenciosas como pueden ver aquí en la imagen que les tengo señalado El recuadro amarillo que tienen 100% de silencio Arriba tienen las imágenes para que no se vayan a confundir con otras armas Y sepan la guía totalmente cuáles son las armas cuerpo a cuerpo Las únicas armas silenciosas que tenemos en el juego Cualquiera de estas pueden escoger la Spectro Headshot Que es la primera que tenemos de izquierda a derecho La Mamba Headshot Dude, la que tenemos en el centro Arriba sale la imagen para cómo la van a identificar en el juego Y la Buke Maestro Estas son las tres armas cuerpo a cuerpo Estas tres espadas que vamos a destrozar cabezas de Juvernal Segunda recomendación, parceros Tener la habilidad de Sigilo Experto Este es importante tenerla, pero si no la tienen Si no tienen habilidad, esta la encontramos en Cardio Cuando Cardio lo llevamos y lo completamos con todas las estrellas La tenemos al máximo, nos piden mejorarla Entonces habilitamos esta opción que podamos correr en sigilo Es decir, que podemos andar mucho más rápido, agachados Para que me entiendan mejor Entonces, esa es la habilidad que debemos de tener Y que les recomiendo tener para que se les haga mucho más fácil Pero si no la tenemos, más adelante les voy a mostrar Cómo hacer en caso tal de que no tengamos la habilidad Como tercero y último Y esta es más una recomendación Por si nos encontramos un Juvernal rodeado de zombies Les recomiendo ir equipado una ballesta Debemos de complementar esto con una ballesta Porque tenemos que limpiar los zombies que estén alrededor Habiéndoles explicados estos conceptos básicos, parceros Nos vamos a buscar nuestro Juvernal Así que estén preparados Porque se escucha zombie por aquí Se escucha un festín de zombies a este lado Tenemos una horda zombie ahí Pero de momento, eso no es lo importante aquí Vamos a ir a buscar nuestro Juvernal Ojo, ojito Ojo, modo sigilo Mira esto, a esta es la habilidad que me le refiero Correr en sigilo Esta es la habilidad que debemos de tener, ok Pero déjeme Oh, Hercho, déjeme encargarme de estos intrusos Ujo, viene el poder de esta ballesta Equipense en esta ballesta, eh Atravesamos dos zombies en uno Pero bueno, dejémoslo ahí ya, eh Hemos ubicado nuestro Juvernal Ahí está nuestro gordito bello, eh Aquí está nuestro objetivo, parceros Y vamos a acercarnos a él Primero verificamos de que no tengamos zombie a nuestro alrededor Que no hayan zombies Porque ellos sí nos van a hacer pasar un más rato Entonces, que no hayan zombies Lo limpiamos Allá hay unos en el fondo, pero no importan Nos vamos a acercar Mira, cuidado aquí, eh Recuerden que cada vez que él se detiene Va a girar a algún lado Giramos al lado contrario Y vamos, atacamos Cuidado, aquí cuando estemos atacando No usemos el Josti No usar el Josti Simplemente el botón de atacar, parceros Volvemos, nos acercamos Cuatro, cinco, seis golpes Dependiendo la velocidad que tengamos Y nos detenemos Y nos agachamos Volvemos Esperamos Él se va a girar Él se va a girar Nuestro gordito bello Atacamos Miren, le damos cuatro Ahí para Se va a girar Nos agachamos Y esperamos que se gire Y nos giramos Y corremos al lado contrario Volvemos Damos cuatro o cinco golpes Paramos Agachamos Y esperamos a que se gire Miren, se giró para allá Nos giramos al otro lado, eh Porque luego si te quedas dándole Y dándole Él se va a voltear Y te va a ver Si viene ahí Ojo Por poquito Casi nos ve Así que ojo Nos estamos excediendo ahí, eh Nos volvemos a acercar, eh Corremos Y le damos Le damos Lo tenemos Casi lo tenemos Ahí no lo tenemos Cuidado Giramos Creo que me va a ir No nos va a ver Ojo que cualquier cosa puede salir mar Por eso tenemos la ballesta Y tenemos un fusil de asalto Casi ahí, eh Casi ahí Nos giramos Le damos nuevamente Lo tenemos Y mira Nos agachamos, eh Porque puede girar Ahí lo tenemos No nos ha visto O sea, podemos darle tranquilamente Esto Mira Mira qué fácil es esto, eh Volvemos Y nos agachamos Él gira No nos va a ver Cuidado Es que no sé Para dónde me giro ahí Ahí lo tenemos Vamos a dar la vuelta por aquí Por eso es importante Estabilidad de sigilo Porque podemos correr Y llegarle rápido, eh Volvemos a atacarlo Creo que ya lo tenemos Le falta poco, eh Aquí está Y ahí Ahí Lo podemos acribillar Aunque se bugue Aunque se bugue Aquí lo tenemos Y así de fácil Así de fácil Matamos un yugernal, eh Increíble para ti, eh No pensaste quizás Matarlo así, eh Los que ya son expertos En el juego Ahí tienen una manera Muy divertida De pasarle el juego, eh De matar Estos yugernal Miren Este fusil Es el que yo tengo equipado En caso tal De que la cosa se ponga feo Tiene un silenciador Integrado Y es el que vamos a llevar Entonces Va Tú me preguntas Listo Fácil Pero no siempre Y más en modo En zona letal No vamos a encontrar Muchas veces A yugernal solos Ok, ok, ok Para eso Me estás hablando De un zombie Así Si me estás hablando De un zombie Que está así Como lo vemos Acá en el fondo Rodeado De zombies Y más infestados O sea Una horda Zombies Y de malditos Infectados No te preocupes Ya te voy a mostrar Lo que debemos de hacer aquí Y es aquí Donde toma importancia La ballesta Por eso les digo Tráiganse una ballesta Por si nos encontramos Con escenas Así de complejas Así que Pasemos allá Matar un yugernal Con una horda zombie Con nuestro pequeño Jogetico equipado Con nuestra ballesta Vamos a iniciar Ojo Ojo Con esos hechos Vamos a iniciar A matar Uno a uno A matar Todos los zombies Que están Miren Es que Ni siquiera Se la pillan Ni siquiera Se dan Uuu Que he hecho Que he hecho bebé Ni siquiera Se están enterando Ni siquiera Se dan cuenta Que les estoy Reventando la cabeza Y el yugernal Nuestro objetivo Nuestro gordito Bello Sigue como si nada Entonces Es aquí Donde ya Nos vamos a acercar Hemos limpiado Esta horda Pero sin embargo Cada vez que nos acerquemos Miramos alrededor Nos acercamos Y miramos Porque a veces Hay hinchados caídos A veces Hay zombies Que están ahí Vamos a llevarnos A un lugar seguro El yugernal Vamos a esperar Cuidado que el gordito Ahí si nos metemos Nos ven Si vamos aquí De frente Nos ven Voy a limpiar Este por si Lo que ando pegando Por si Me toca correr Hacia allá Siempre tenemos Que limpiarlo Porque no sabemos Hacia donde vamos A tener que correr En caso tal De que nos vea Porque cualquier cosa Puede salir mal Entonces Ya habiendo Limpiado todo Me voy a llevar El gordito Bello A otro lugar Lo tenemos acá Lo tenemos Ahora en el punto Indicado Donde queremos Vamos a acercarnos Como siempre Por la espalda Vamos a ir lentamente Corremos con sigilo Y vamos a iniciar Nuestro festín Ahí está Damos unos cuantos Espazos Nos agachamos Y volvemos A su espalda No nos va a detectar Por eso Hay que correr Con sigilo Luego volvemos Regresamos Y es así Como vamos a hacer Una y otra vez Ojo que aquí Está complicado Porque no sabemos Para donde va a girar No teníamos Donde ponernos atrás Entonces Simplemente Nos venimos Esperamos a que Tengamos como Meternos a su espalda Sin que Él alcance a vernos Sin estar en su rango De vista Luego nos acercamos Nuevamente a la espalda Y aquí está Así Lo vamos a poner Poder hacer Una y otra vez Agachados Recuerden Cada vez que atacamos No usar el justice Simplemente El botón de atacar Al igual Cada vez que terminemos De atacar Tenemos que agacharnos Porque quedamos de pie Tenemos que darle Otra vez agachar Porque si no Vamos a correr Volvemos Y esperamos A ver a que lado gira Y seguimos atacando Ahí está Nos agachamos Giro hacia allá Nos vamos Corremos Hacia el otro lado Atacamos nuevamente Nos agachamos Y ¿A dónde vas a girar amigo? Gírame Para allá Ok Y volvemos Volvemos Lo tenemos Ya lo tenemos cerca Y ya lo tenemos aquí Así que creo que ya está En su último ataque Ahí lo tenemos Vamos Vamos Gordo Que si que aguanta Si que aguanta Nuestro gordito Mira aquí lo tenemos Que grandote Ya Volvemos Seguimos Y nos agachamos Esperamos Te vas a girar No No se gira Simplemente sigue Caminando Y atacamos Nuevamente Aquí lo tenemos Y aquí está Señores Que fácil Esto es un VG Van a poder Excedir Van a poder Librarse de ellos Sin sufrir tanto Así que Para los jugadores Nuevos Aquí tenemos Un buen tutorial De cómo hacerlo Para los jugadores Ya experimentados Una manera divertida De hacerlo Si no está Así que no olvides Dejar tu like No olvides Reventarlo al like Vamos a estar subiendo Muchos videitos Vamos a estar trayendo Buenos videitos De Steve Otecai Así que Para si eros Suscríbete Para nuevos videos No olvides dejar tu like Nos vemos En el próximo Directo Chao Chao Jeje Que pensaron Que se me había olvidado Enseñarles Cómo íbamos a hacer Si no tenían La habilidad De sigilo De experto Ya de sigilo No, no, no Nos hemos olvidado Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo que están viendo ahora Usar el botón De esquivar Nos agachamos Y empezamos a esquivar Le damos al botón Para esquivar Y es así Como podemos ir Más rápido Ubicarnos detrás De nuestro Joker Pero mucho cuidado Cuidado que esto Nos consume resistencia Y como pueden ver aquí Se nos va a cansar Nuestro personaje O sea Va a estar totalmente Acotado Y al momento Que vayan a atacar No lo vamos a poder hacer Porque vamos a estar cansados Entonces Pendientes a la resistencia Miren Nos vamos Si seguimos esquivando Le seguimos dando Se va a acabar Nuestra resistencia Nos vamos a agotar Y cuando vayamos a atacar ¿Qué va a pasar? Nos va a pasar esto Vamos a coger nuestra espada No podemos tener Yo, gornal Y le vamos a dar Y no vamos a poder darle bien Así que Atentos con eso No agoten toda la resistencia Para que ahora sí Puedan reventar A nuestro gordito Bello Y no vamos a dar Y no vamos a dar